Tendremos con más en la revista para hablar de la situación del hospital de Montero. En cuatro ocasiones ha sido postergada su apertura y esto preocupa a las autoridades departamentales. Estamos en contacto con el secretario de gobierno de la gobernación, Vladimir Peña. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Quisiéramos saber qué acciones se está llevando adelante la gobernación para hacer que este hospital finalmente preste la atención de vida a la gente. Muy buenos días. Muchísimas gracias. El día de ayer, después de ya dos meses que llevamos de acciones institucionales con el gobierno nacional para que el hospital de Montero pueda abrir y ante desgraciadamente estas acciones que no han podido ser materializadas efectivamente, el gobernador Rubén Costa ha presentado una acción popular para que la justicia sea la que determine la apertura inmediata del hospital de Montero. Como hemos verificado, las autoridades departamentales y también las autoridades nacionales durante los últimos días, si bien el hospital de Montero no está concluido en un 100% y está el cronograma de avance de obra conforme a los contratos iniciales, nosotros hemos pedido hacer una apertura extraordinaria, anticipar el funcionamiento del hospital de Montero para atender exclusivamente COVID. Ahí tenemos 200 camas en total para atender, de las cuales 114, 116 ya están listas, equipadas. Hay 12 terapias intensivas, Gabriela, para que puedan ser atendidas inmediatamente. Hemos hecho un plan para poner en marcha el hospital de Montero de forma provisional, anticipada, como le decía, para atender exclusivamente a COVID. Y también coincide, lamentablemente, con los números que tenemos en Montero y en el norte integrado de nuestro departamento, que es una de las zonas más afectadas del país por el coronavirus. Secretario, y queremos entender qué es lo que frena su apertura, por qué tantas postergaciones, dónde concretamente está la traba. Dos cosas muy concretas. La primera, que todavía es cierto, es la ejecución de obra que está dentro del plazo, es decir, se tenía que abrir un poco más adelante. Nosotros hemos pedido, por la situación, por la pandemia, que la apertura se haga extraordinariamente de forma parcial para atender COVID. Segundo, para que esto se materialice, hay algunas cuestiones administrativas. El ministro Murillo, el otro día que hicimos una inspección, decía que de 200 observaciones que tenía el gobierno nacional, porque es el gobierno nacional el que ha contratado esta obra, si bien el proyecto inicial es de la gobernación, el proyecto como tal lo ejecutó el gobierno nacional a través de la AISEN. Entonces, de estas 200 ítems que estaban observados, ya 50 o 60 ítems solamente quedan con observaciones. Y la traba que había era, de acuerdo a los contratos que establecían que se tenía que dar una entrega definitiva, se puede hacer esta entrega parcial extraordinaria que nosotros denominamos. Pero creemos, Gabriela, que ante una situación tan dura como la que estamos viviendo, todas estas cuestiones burocráticas tienen que acelerarse, tienen que resolverse. China construyó un hospital en 10 días, nosotros tenemos uno ahí listo para el funcionamiento, y no puede ser que la burocracia, el papeleo, los entuertos legales estén por encima de la vida de la gente. Tenemos que resolverlo de una u otra forma. Por eso el gobernador, ante la poca eficacia de las cuestiones administrativas, ha acudido a la justicia para que prevalezca el derecho a la vida, el derecho a la salud, por encima de cualquier otra burocracia que impida la apertura del hospital. El secretario Natalia Girard lo saluda. Para llegar al extremo de presentar una acción popular, ¿eso quiere decir que agotaron todas las medidas de diálogo con el gobierno? ¿Intentaron hablar con los pasados ministros, con la presidenta del Estado? ¿Con qué autoridades concretamente? Mire, la acción como tal no es contra nadie en términos de responsabilidad institucional. Como lo decía el propio Bernardo Rubén Costa, es una acción a favor de la vida y de la salud, no solamente de los montereños, pero especialmente por ellos. Es un hospital de tercer nivel, de carácter departamental. Eso también es importante que lo sepamos, la envergadura de nuestro hospital en Montero. Bueno, hemos tenido muchas reuniones, hemos tenido reuniones con la propia presidenta de la nación, hace unos 45 días que le explicamos, la propia presidenta incluyó a los ministros, con los diferentes ministros, con el exministro Cruz, con el exministro Navaja, con el exministro Navaja ya tenemos hasta los borradores de convenios institucionales entre la gobernación, el Ministerio de Salud, para la puesta en marcha. Desgraciadamente nos llevamos la noticia que los convenios no fueron firmados y se quedaron ahí en el presentado que hizo, que debe estar a cargo de la Fiscalía por la investigación que están haciendo. Nuestro ánimo no es confrontar con a nadie, nuestro ánimo es contribuir a buscar soluciones y como ha dicho el gobernador Rubén Costa, que el hospital de Montero se abra sí o sí esta semana porque es insólito que tengamos un hospital listo para atender a la gente en el municipio más golpeado por el coronavirus y nuestro hospital está cerrado por paciencia burocrática. Ahora, secretario, ustedes denuncian que los respiradores están imposibilitando la reapertura de este hospital. ¿Qué tienen que ver los respiradores con este hecho? No los respiradores, ¿no? La inestabilidad en el Ministerio de Salud creo que está generando que la atención a la pandemia no sea efectiva como nosotros quisiéramos. Fundamentalmente el tema de la Aysen, ¿no? Como ustedes saben, creo que hasta ahora no hay director en la Aysen, no se han nombrado las autoridades correspondientes y la Aysen, por ejemplo, es la que tiene la tuición sobre el hospital de Montero en esta fase constructiva y el primer año de implementación. Nuestros convenios, la resolución, que era lo que Gabriela preguntaba, será, ¿dónde atora la situación de Montero? El tema fundamental, el nudo gordiano que hay que deshacer es la relación contractual entre la empresa constructora del hospital de Montero y la Aysen, que es la institución del Estado que contrató a esta empresa para ponerla en marcha. Y ahí todavía, si bien había unos preacuerdos, no se han materializado estos preacuerdos. El segundo, los convenios entre la Gobernación y el Ministerio de Salud, que como le decía, esos ya estaban listos para la firma. Lamentablemente el exministro Navaja no firmó los convenios y por la investigación que se está haciendo, por los presentados que se han hecho a las diferentes instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud, todos estos convenios que ya deberían estar poniendo en marcha el hospital de Montero han quedado ahí atrapados en la investigación judicial. Para finalizar, ¿cuánto tiempo puede tardarse la justicia en pronunciarse sobre este recurso? Porque el peligro está precisamente en la espera. Ayer algo importante decía el gobernador de Santa Cruz cuando presentaba este recurso. El hospital de Montero se tiene que abrir sí o sí por las decisiones del órgano ejecutivo que estamos ayudando y esperemos que sean las más inmediatas para resolver. Por esta acción popular constitucional que ha presentado, por la fuerza popular, por la fuerza ciudadana, no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo que la gente se deteriora su salud mientras tenemos un hospital cerrado. Y en el caso de la acción popular que ha presentado ayer el gobernador, es un trámite sumarísimo, es una acción constitucional para proteger los derechos de los ciudadanos y que tiene que tener una respuesta antes de las 48 horas. Gracias, secretario. Por esta entrevista era Vladimir Peña de la Gobernación Cruceña hablando sobre la situación jurídica, vamos a decir, del hospital de Montero que continúa cerrado al público. Continuamos con más resumen de noticias a continuación. Gracias, secretario. Gracias, secretario.